Salimos 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 ¡Mandíbula, muerto! Ahí sale. ¡No, interno! ¡Trabajale, interno! ¡No patea, no patea! ¡Seguí, muerto! ¡Seguí, seguí! ¡Seguí, seguí, vamos, seguí! ¡Vamos, seguí! ¡Vamos, seguí! ¡Vamos, seguí! ¡Vamos, seguí! ¡Vamos, seguí! ¡Ahí, ay, ahí! ¡Vamos, seguí! ¡No, Martín! ¡No, interno! ¡Interno! ¡Vencio, ven! ¡Seguí, seguí trabajando la izquierda! ¡Seguí, venciéndola a mí! ¡Cuando saca la derecha! ¡Cuando saca la derecha! ¡Dale, Martín! ¡Vale, Martín! ... ¡Ay está! ¡Todo, todo Martin! ¡Seguilo! ¡Todo! ¡Dale, dale! ¡Seguís para adelante! ¡Dale, dale! ¡Manos arriba! Vamos, manos, manos, manos. ¡Vamos, Martins! ¡Vamos, vamos, Martins! ¡Vamos, tenemos, Rosalía! ¡Vamos, Martins! ¡Vamos, Martins! ¡Eso! Dale... Dale... Dale! Esa es la quede entrar es la quede Ahí se manda... Levantala enseguida. Dale dale que no tiene más nada. Dale. Andrea González Andrea González Seguí, seguí el marco, vale, que termina. Vamos Martín, armadito, armadito. Último rinco, Martín. Lo demuestren, Martín, todos. Seguí, Martín. Sigo, sigo. Mano arriba, mano arriba. Seguí, Martín. Seguí, Martín. Seguí, Martín. ¡Ahora! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte, Martín! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! Sin posición, enfoque.